No me gusta lo que veo, algo malo está pasando Han hecho un mercado negro, con la droga y el fármaco Gente de altas esferas y a mí me están implicando Para cubrir apariencia, ahí se van a los barrios bajos Y se llevan detenidos, ya cuatro, pobre diablo Su nombre es heroína, y a otros, y a otros Le llaman caballo, pero yo le llamaría Déjame que te bese, tus labios de Amapura Y ahora que no hay nadie Y ahora que estar sola Déjame que yo viva Contigo este momento En tu maraña, era como tú sientes Lo que yo siento Y es porque yo la amo, oh primo mío Y la amaré Y la amaré Y la amaré Negro, ahí son tus ojos negros Que me están matando Y la vida me quita Viento Viento Quiero un nuevo viento Para poder vivir Como quiera vivir No 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 Gracias.